Pasé por bullying, por problemas familiares, de todo un poco. Me tuve que mudar tres veces de colegio y después vine a bajonearme ya que no tenía lo económico. Dije, qué pico yo voy a estudiar eso porque es caro, qué pico yo voy a alcanzar ya por la economía. Le dije a mi mamá, me voy a aprobar en el SNPP. Voy a aprobar, nomás puede ser que ingrese o si no. No, le dije. Ingresé en tercer lugar. Me puse feliz y todo eso. Después pensaba atrever en dejar porque la economía ya está un poco mal otra vez. Y después salió esto, que es un, digamos, un milagro que nosotros queríamos tanto y es una ayuda que nos va a ayudar bastante. Para mí especialmente me va a ayudar muchísimo porque así voy a salvar, sea pasaje, comida, de todo un poco lo utilito. Porque más que lo útil es tan caro ahora. Y ahora mismo estoy en el técnico superior en la administración. Estoy muy feliz. Desde chiquita tuve leucemia. Mi mamá es la que luchó y mi papá la que luchó por mí. Así que que ellos estén conmigo lo que más amo y quiero toda la vida. Voy a hacer todo por ellos para que yo sacarle adelante. Cuando termine puede ser que trabaje, estudiar otra cosa y ayudar a mis padres en sea lo económico, darle lo que ellos se merecen. Yo sé que ellos van a estar orgullosos si es que termino todo bien. Así para darle todo lo que ellos se merecían alguna vez, que no pudimos comprar o cualquier cosa. Y con mi primer sueldito sea de mi trabajo, llevarla a un supermercado y comprarle todo lo que quieran que yo pago. Estoy muy feliz, muy orgullosa. Luchen por sus sueños. Que la gente no le diga que no van a poder cumplir. Que ustedes sí lo van a hacer. Que ustedes digan cuando estén en el colegio, yo voy a cumplir eso y lo voy a hacer. ¡Gracias por ver el video!